Fray Francisco del Niño Jesús, viniendo de Madrid a Alcalá, vio un buey muy fornido para arar y así ayudar a los pobres trabajando en agricultura. Dijo el dueño que lo quería vender. El fray se lo pagó y allí encargándole que en cuatro días antes de Navidad lo llevaría a Alcalá. Prosiguió su camino y el hombre se quedó riendo por la simplicidad del fraile que le dio dinero sin conocerlo, sin preguntar, sin ni siquiera saber su nombre y sin ningún crédito de que efectivamente se lo pudiera llevar. Las personas que andaban con el fraile decían, pero tú no conoces a ese hombre. Le decía el fraile, pero Dios sí lo conoce. Le decía, ¿cómo le diste dinero que trabajaste si no saben si te lo vas a devolver? Y el fraile le decía, Dios hará que me lo devuelvan. Las personas bastante sorprendidas de la respuesta de este hombre, notando que más que confiado, se veía ingenuo, hasta inocente de pensar que alguien a quien se supone que no volvería a ver, le iban a llevar el animal. Pues fíjense que el hombre consintió con quedarse con el buey, pero también dijo, me quedaré con el dinero y en la víspera de Navidad no se lo voy a devolver. Pero, oh sorpresa, estaba enfermo Fray Francisco en ese momento y se encontraba en el hospital. Vio entrar aceleradamente por la puerta un buey muy grande y era el buey que el hombre le debía llevar, que no se lo llevó. Y Dios, por su voluntad, mandó al buey por sí mismo y se le apareció al hospital. Aunque nadie lo pudo guiar, reconoció este sacerdote que era el buey que compró y lo hizo matar. Después llegó el dueño llorando, asombrado por el prodigio, y dijo que aquel buey había venido corriendo por sí solo y vino a entregarse quien lo compró pidiendo perdón por sus tratos. Confesó su culpa de intentar no devolver ni el buey ni el dinero y ni siquiera se acordaba de semejante trato. A muchos de nosotros nos han estafado porque a mí me han estafado varias veces y por eso yo tomé en cuenta esta anécdota de Fray Francisco del Niño Jesús. Me han estafado, pero después esas personas que se han sentido inteligente por haberme engañado, yo he sabido que les ha ido mal en negocios que han hecho y yo no lo veo como karma porque el karma no existe, sino la justicia divina. Yo no quiero que a nadie le vaya mal, pero sí sabemos que las personas que no tienen consecuencias de sus actos seguirán haciendo daño. Nosotros vivimos en un mundo que piensan que ser hábil es ladrón, por lo menos en República Dominicana, donde yo vengo mientras más la gente roba, entonces se le considera que es más inteligente. Dice en Efesios capítulo 4 versículo 28, el que roba no robe más, más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno al fin de que tenga que compartir lo que tiene de necesidad. La razón por la cual Alemania es un país rico, y se lo dijo por los años que yo tengo viviendo aquí, es por la honestidad. En cualquier país del mundo que la gente robe mucho, le llevará miseria a su país. En cualquier país del mundo que la gente robe poco, el dinero rinde y de esa manera se pueden hacer cosas a favor de la población. Yo voy en contra del concepto que dicen que las personas de tal país son perezosos o que las personas de tal país son muy trabajadoras. Aquí el problema está en la forma de mis creencias, de la cultura que me dice que robar está mal y que bajo ningún concepto se debe aceptar, por lo menos aquí por donde yo vivo. Y está la cultura que dicen, todo el mundo roba, mira como tumbé a fulano, dicen mira como viré a fulano, mira como le saqué ventaja a fulano, lo ven como algo normal y está haciendo alarde de su robo, de su engaño y de su trampa. ¿Qué sucede con esto? Que al final el estafador queda pobre él, queda pobre sus hijos y quedan pobres sus nietos porque viene una atadura de miseria que viene enredándose junto con que los demonios toman derecho en la familia porque alguien decidió robar. Tenemos que evitar todo esto, por eso nos dice el Señor en Levítico capítulo 19 versículo 11, no urten, no engañen y no se mientan unos a otros. ¿Por qué? Porque al final las consecuencias de robar tú y eres a la persona que le robaste, especialmente cuando le has tenido confianza como me ha pasado a mí. Y de igual manera tú mismo al robar vas a cosechar esa esa fama de que tú eres ladrón en República Dominicana, en Latinoamérica en general que hay tantos políticos ladrones, muchísimo de ello porque hacen pacto con el diablo y esos pactos con el diablo hacen que la población se empobrezca más porque es una persona que dirige un pueblo y así mismo tiene influencia y llega a la miseria. De la misma forma nosotros comprendemos que no hemos encontrado el político ideal, el funcionario ideal porque todos hacen lo mismo porque forma parte de la cultura de llegar ahí a robar y aunque vayan a la cárcel y aunque les quiten parte del dinero, muchos de ellos llegan tan pobres que con cualquier cosa que se puedan quedar con esa avaricia van a estar a gusto. ¿Qué hace? Pues se hace como este beato, fray Francisco del niño Jesús en España, que él decía Dios me hará justicia, si Dios me quiere me devuelve el güey, si Dios quiere me devuelve el dinero. O sea, una confianza plena dentro de la inocencia de que yo no confío en hombre, yo no tengo mis manos puestas, mi confianza puesta en hombre, yo tengo la confianza puesta en Dios y yo sé que él me hará justicia. Es decir, todos nosotros comenzamos a pedirle a Dios justicia porque yo sé que lo que yo hice, lo hice de buen corazón, que yo compré algo porque yo entendí que era un objeto que valía la pena o porque yo también tengo conciencia de lo que yo hice o lo que yo di estuvo mal. Yo una vez compré en una tienda y lo que yo compré estaba en mal estado y el cajero, el dueño que me atendó me dijo mira eso está en mal estado, yo lo voy a votar, yo no te lo voy a vender. Eso me dio más confianza de regresar a ese sitio porque yo sé que la impresión que me deja que de que esa persona, eso fue aquí en Alemania, de que esa persona no estaba ahí para robar y no se iba a enriquecer con dos o tres euros, sino que prefería más tomar conciencia y darle más confianza a la gente para poder vender más productos. Si nosotros también dejáramos de lado el estafar y tomamos en cuenta que Dios nos dará mucho más de eso que podamos ganar, entonces vamos a caminar de manera correcta y todos vamos a vivir bien. Pero mientras el otro piensa que es hábil e inteligente porque me roba y yo pienso que maldiciendo al otro yo voy a hacer justicia, no vamos a llegar a ningún lado. Porque aquí lo que se debe es pedir al Señor restablezca eso que ha pasado, que a mí que me bendiga y que esa persona tome conciencia de lo que se ha hecho. Si todos lo hiciéramos así en medio de odiar y maldecir, nuestros países cambiaran. Pero ¿qué pasa? La gente que nos roba lo maldecimos, se pierde el dinero, se pierde la persona, me lleno yo de rencor y se pierden muchas almas. Así que Dios nos dé la gracia, de la honestidad y que el Señor nos enseñe que hay que trabajar con el sudor de nuestra frente, no con el sudor del del frente. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.